La prensa boliviana dio su análisis tras la clasificación de Always Ready a la fase 3 de la Copa Libertadores, Sporting Crystal se quedó en el camino. Los periodistas bolivianos elogiaron al conjunto peruano. Arrancamos con toda la información deportiva aquí en Gol Viral, iniciamos ahora con las últimas novedades. El boliviano Always Ready avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores de 2024 este martes, pese a perder 3-1 ante el peruano Sporting Crystal en el Estadio Nacional de Lima. Los goles del triunfo de cristal fueron anotados por el goleador uruguayo Martín Cauteruccio a los 36, 46 y 78 minutos. Always había abierto el marcador con tanto de Adalid Terrazas a los 16. La victoria no le alcanzó al cristal porque en la ida había sido goleado 6-1 en la ciudad de El Alto a 4.090 metros sobre el nivel del mar y donde Always Ready aparece como imbatible. Always se enfrentará por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencedor de la llave entre el uruguayo nacional y el venezolano Academia Puerto Cabello que se define el miércoles en Montevideo tras la victoria 2-0 del elenco charrúa en la ida. No le alcanzó, Sporting Crystal necesitaba una remontada histórica pero solamente Martín Cauteruccio estuvo a la altura del desafío. El Uruguay marcó un nuevo triplete para que el cuadro celeste se imponga por 3-1 al Always Ready de Bolivia pero el resultado no fue suficiente para al menos igualar el 1-6 de la ida y quedó fuera de la Copa Libertadores. Los goles del triunfo de cristal fueron anotados por el goleador uruguayo Martín Cauteruccio a los 36, 46 y 78 minutos, todos con el sello de 9 letal, 2 de cabeza y el segundo empujándola bajo el arco. El problema es que Always había abierto el marcador con tanto de tiro libre de Adalid Terrazas apenas a los 16 minutos. La victoria no le alcanzó al cristal porque en la ida había sido goleado 6-1 en la ciudad de El Alto, a 4.090 metros sobre el nivel del mar y donde Always Ready aparece como imbatible. De esta manera solo Universitario y Alianza Lima estarán en la fase de grupos de la Libertadores. Cauter, por su parte, sigue dispuesto a romper récords. Suma ya 17 goles en 7 partidos, 5 de Liga 1 y 2 de Copa y es el máximo goleador del 2024 en el mundo. Mira, cada vez que se va avanzando en la Copa Libertadores de América, se te aparecen o se te ponen enfrente equipos con más jerarquía, ¿no? Y ahora el Nacional, que ganó de visitante ya a Puerto Cabello, tendrá que definir en su casa en el Estado Nacional de Montevideo. Me parece que complicado para Always Ready, pero no imposible. Hoy se perdió el partido de visitante, pero se clasificó. Y respondiendo la pregunta, creo que hay que hacer otros 6 goles para poder clasificar a la fase de grupos. Always Ready tiene todas las herramientas para poder llegar a la fase de grupos. Lo ha demostrado en el choque frente al Sporting Cristal, pero tendrá que estar tan afinado como en el partido de ida. Eduardo Lima decía que hay que hacer 6 goles, pero si haces los 6 goles y luego juegas como jugaste hoy día con muchas dudas, no clasifica. De un partido que se veía venir de esa manera, con un desesperado equipo peruano del Sporting Cristal, tratando de buscar, por lo menos igualar la llave de 5 goles, la diferencia, para forzar a la tanda de penales. Pero también los peruanos sabían de que era muy difícil, ¿no? Y eso obviamente tomó como arma fundamental el equipo boliviano, que miren, logró anotar un gol. Que por lo menos en la historia del fútbol boliviano ha costado mucho anotar por lo menos un gol y jugar de esa manera. El primer tiempo fue para mí equilibrado. El segundo tiempo ya el plantel de Sporting Cristal con esa desesperación metió en su terreno a Always Ready, hay que reconocerlo, pero también Always Ready supo defender los momentos de peligro. Arma fundamental para el equipo peruano, Cauterucho. A ver chicos, empecemos a hablar, empecemos a opinar sobre este partido, pero de hecho lo más importante creo que es la clasificación. Sí, en la parte en la que yo me refería a las dudas, ¿no? Por más que se hayan conseguido la cantidad de goles el pasado partido, es que hoy día más allá de que se pararon muy bien defensivamente en el primer tiempo, ya se han visto estos errores, no solamente en ataque, en el medio sector, en la defensa, porque habían momentos en los que Always Ready trataba de ir a buscar el gol, que lo consiguió muy rápidamente, pero fue de tiro libre. Más allá de eso, creo que había mucha división entre el medio campo y la defensa. Lo que me sorprendió por parte de la gente de Sporting Cristal, que es un poco más tibia respecto a lo que son el Alianza y el equipo de Universitario de Lima. En el global un 7-4, que ustedes realmente lo están analizando, que va a servir para corregir, ¿no? Cuando hay resultado positivo, se trabaja con mayor tranquilidad, y creo que eso te da la chance de ir en procura, de llegar en mejor estado, ya la tercera fase de Copa de la Torre Sebastián. El objetivo se ha cumplido, creo que de pronto no sostuvo el 1-0 con el que había comenzado el partido con ese gol de David Terrazas, y por ahí sufrió un poquito. Bueno, un poco digo porque había tres goles de diferencia todavía para que el mantel de Sporting Cristal lo alcanzara en esa cuota de goles que había conseguido. Por ahí la gente del Perú dice, esta es la verdadera diferencia, ¿no? De dos goles solamente de uno y otro equipo, pero se dio y el que hizo bien las cosas de local, o mejor, fue el conjunto de Olguarredi. Para convenir en algo, ¿no? El equipo de Olguarredi ha sido superior al Sporting Cristal, dudábamos mucho de lo que podía hacer por la racha que venía teniendo el equipo peruano, pero Olguarredi ha sabido manejar la ventaja de la localía como tiene que hacerlo cualquier equipo que va a defender su feudo con uñas y dientes. Y eso también lo puede reflejar en el resultado. Si bien los problemas de concentración en la última línea, los problemas que se puedan generar en el medio sector del equipo millonario, te van a pasar factura en algún momento de este torneo. Este no era el partido para medirlo, porque acá tenían que jugar de una manera diferente. Ya con la ventaja del 6-1, no es que iban a apretar al máximo el acelerador, los jugadores de Olguarredi, pero este tipo de concepciones en otro escenario no los puedes dejar pasar. Buena clasificación y tendrá que cambiar todo ahora el equipo millonario y volcarse y abocarse a la Copa Libertadores porque está a un pasito nada más de pasar a la fase grupo. Eso está bien. Y Aledash es perfil verdadero. Entonces te contesto. En realidad te leo Aledash porque seguramente quieres que te lea. Dice, Olguarredi llegará lejos, pero Lima llegará en el programa como su equipo peruano. Ni unos programas más, ¿qué tipo más insoportable? Hombre. Hashtag Fuera Lima. Es perfil verdadero, así que Aledash ya te leí y debes estar súper contenta por lo que te leí. Gracias. Se clasificó y la idea de todo esto es pues clasificar y pasar de fase de grupos. Cumplido. Lo primordial para el equipo dominó. Cumplido. Claro. Por supuesto. Ahora hay que encarar y pensar en el siguiente partido, que es nacional de Uruguay. Bueno, tiene la ventaja, pero sí preocupa perder. O sea, preocupa perder porque en la radio habíamos ingresado a un debate, Aldo, con Superche, contigo, y decía, hoy deberíamos estar totalmente relajados en la cancha y entrar, pues, a hacer un buen partido, teníamos cinco goles de ventana. Perdón, por la noche y también madrugada de hoy, donde los hinchas del Sporting Cristal fueron a agredir al equipo, a los dirigentes, a la delegación boliviana, al hotel de concentración. Pero bueno, eso es parte de la historia, sin duda alguna, y yo lo decía, por lo menos en los programas de radio hoy, de que eso tendría que fortalecer al plantel boliviano, y me parece que lo hizo, me parece que lo hizo. A ver, mientras aguardamos, chicos, la comunicación con Gonzalo, voy a estar atento, obviamente, al audio. A ver, lo decía, para mí la clasificación es importante, pero ahora habrá que pensar en lo que se viene, ¿no? Que está para nada fácil, por eso que la pregunta es si Olwax está para clasificar a la zona de grupo. Hay que corregir el tema de posición, coberturas, relevos, y yo creo que hoy día Orwell Reddy jugó bien, ¿no? A pesar de la derrota. ¿Dónde están los errores? En la concentración. Exacto. Si te das cuenta, el gol que le llega para el empate, todos dormidos de espalda, dejan lanzar un tiro de esquina. De espalda, cuando un jugador tiene que ponerse, y creo que Víctor Hugo ha jugado fútbol, parate frente a la pelota, siempre de frente, y no des la espalda. Dan la espalda, Carabalí, Baca, ¿no? Cuellas, y mandan el centro, y cuando te lo dicho, solo hacen el gol del empate. Concentración, uno. El segundo tanto llega al inicio del segundo tiempo. Igual, arranca el partido, mandan un centro, todos mal parados en última línea, la concentración, ¿no? Entonces, creo que más allá de mover fichas y hacer lo que decía Víctor Hugo, que algo de eso hay, pero más allá de aquello, la concentración, algo, ¿no? El equipo boliviano, o los bolivianos, los bolivianos, siempre nos agarran en ese aspecto, ¿no? De estar desconcentrados, de dar la espalda, no pararse frente a un tiro libre, detalles, ¿no? Y en los detalles es donde se tiene que sacar diferencia. Y bueno, mis cracks del fútbol, así culminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos hasta aquí y ya sabes que nos vemos muy pronto aquí en Gol Viral.